¿Venís a dar una vuelta? No, mejor nos quedamos. Bueno, hasta luego. Definitivamente nos hemos perdido. Bueno, ¿en qué más da? ¿Cómo que qué más da? He gastado toda mi batería hablando con Anita. ¿Y ahora cómo vamos a localizar a la gente? Oye, ¿se te ha acabado la batería? Si yo voy hablando toda la mañana y la tengo entera. Eso es imposible. Tu móvil es una frota comparado con el mío. Pero lo que pasa es que todavía no conoces con él, Diego. ¿Con qué? Con Energy. Esa de tener tanto Bluetooth, tanta cámara y demás tonterías. ¿Cuándo vas a convertir tu teléfono en un móvil de verdad? Eso, eso sí que es lo que pasa. Con el sistema patentado Phone Energy y con un simple gesto, tu móvil estará permanentemente cargado gracias a sus fotocélulos sonarios. Convierte tu teléfono en un móvil de verdad. Phone Energy. Y olvídate de los cables. Micro brillos. Muchas gracias por ver el video. Hay algo según los rengós. ¡En serio saludo år Databario! ¡Gracias!